Desde la Agencia de Noticias del Ejército Nacional, este es el Balance Operacional de la Semana. Enmarcados en el Plan Ayacucho, iniciamos este recorrido operacional en el Departamento del Meta, donde se destruyeron más de 120 artefactos explosivos que serían empleados por el autodenominado Estado Mayor Central para atentar contra la población civil y la fuerza pública. Estos artefactos fueron destruidos de forma controlada por soldados de la Fuerza de Tarea Conjunto Omega. En el Departamento de Norte de Santander, el Ejército Nacional ubicó un complejo cocalero, Mayor Jairo Herrera, ejecutivo y segundo comandante del Batallón de Infantería Nº 13. En zona rural del municipio de Arboleda fue ubicado un complejo cocalero, avaluado cerca de 2.000 millones de pesos, que tendría la capacidad para producir más de una tonelada de alcaloides al mes. Capturado segundo cabecilla y jefe de finanzas del Frente Darío Gutiérrez, un contundente golpe a las economías ilícitas del Willy Caquetá, Coronel Henry Herrera Arenas, comandante de la 9ª Brigada del Ejército Nacional. Desarrolla la captura de alias Yoli Vasco, segundo cabecilla y jefe de finanzas del Frente Darío Gutiérrez, y la captura de alias Chispeado, jefe de comisión de finanzas de la Darío Gutiérrez. Estas capturas se ejecutaron en la vereda La Veja, inspección de Guayabal, municipio de San Vicente del Caguán. Soldados del Batallón de Artillería de Campaña número 4, orgánicos de la 4ª Brigada del Ejército Nacional, propinan contundente golpe al Clan del Golfo en el norte de Antioquia, donde sostienen combates con sujetos que pertenecerían presuntamente a la subestructura Luis Hernando Rosso Bertel, dejando como resultado la muerte en desarrollo de operaciones militares de un sujeto y la captura de dos integrantes más. Ejército Nacional realiza operaciones contra el hurto de crudo en Tibú, norte de Santander. Teniente Coronel David Alejandro Rojas Duque, comandante de Batallón de Operaciones Terrestres número 10. Se logró la ubicación de dos refinerías ilegales, tres piscinas artesanales y dos válvulas ilícitas. Estos lugares tenían capacidad para almacenar y procesar más de 30.000 galones de petróleo. Acá es importante resaltar que esto crudo es procesado para convertirlo en combustible artesanal, conocido como bategrillo, el cual se utiliza en la producción de cocaína. El Ejército Nacional da un contundente golpe al contrabando en La Guajira. Los elementos incautados tienen un valor cercano a los 45 millones de pesos. Gracias a los soldados de la décima brigada, lograron ubicar un depósito ilegal con más de 2.300.000 cigarrillos de diferentes marcas, avaluados en más de 35 millones de pesos en Maicao, La Guajira. Ofensiva de la Fuerza Pública contra la Criminalidad en zona rural de Jamundí. Brigadier General Juan Oduber Rendón, comandante tercera brigada. El Ejército Nacional y la Policía Nacional, con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, dieron cumplimiento a siete órdenes de allanamiento en los corregimientos de Timba y Robles, municipio de Jamundí, al sur del Valle del Cauca. En el departamento del Putumayo, más de dos toneladas de marihuana fueron incautadas. Brigadier General George William Cota Muñoz, comandante vigésima séptima brigada de selva. El Ejército Nacional con la Brigada 27 de Selva y la Armada Nacional con la Fuerza Naval del Amazonas, logra realizar un golpe contra el narcotráfico, afectando así las economías criminales de la región del Putumayo. Se logran incautar dos toneladas de marihuana que iban a salir para un país vecino. Y para finalizar, ocho presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual se presentaron ante tropas del Batallón de Alta Montaña Nº 4 del Ejército Nacional. Brigadier General Giovanni Valencia Hurtado, comandante de la Tercera División. Una comisión de las disidencias de las FARC se entregó al Ejército Nacional en el Cauca. En zona rural del Corregimiento del Borbo, municipio de El Patía, en el Cauca, ocho integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Jaime Martínez, del Estado Mayor Central de las FARC, se presentaron ante las tropas del Batallón de Alta Montaña Nº 4 del Ejército Nacional. Para más información, visita nuestras redes sociales arroba Ejército Nacional de Colombia con el numeral Contundencia Operacional y en nuestra página web. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.